¡Ey! ¡Muy buenas equipo! ¿Cómo estamos? Bueno, estamos aquí en la Plaza del Calvario, que vamos a presentar el vídeo de hoy. ¿Plaza del Calvario de dónde? Están aquí unos colegas, pues creo que de las rayas es donde estamos. Estamos aquí con unos amigos, una cultura muy bonita. Y nada, estaba comentando que vamos a ir hoy a Alhama de Murcia, que hay un lago precioso, el lago de Alhama de Murcia, nunca mejor dicho. Es un sitio bonito, hace un día genial hoy. En invierno, porque estamos en invierno, y manga corta chicos, esto es Murcia, esto es Murcia. Iremos por caminos de huertas, iremos por senderos, y bueno, síguenos porque os va a gustar y una ruta muy recomendable para principiantes. Para principiantes, para principiantes. Pues sí señor, como cada domingo, vamos a realizar una ruta en bici por la geografía murciana. De ahí lo de ruticas murcianas. Y como bien ha dicho Edu, nos vamos a Alhama de Murcia a ver las lagunas de Alhama de Murcia. Muy parejidas a unas que ya vimos anteriormente, como son las de Campotejar. Así que, vámonos hacia Alhama y os mostramos toda esa zona. ¿Vamos? ¡Vamos chicos! Venga, vámonos, vámonos. Vis mortos, vámonos, vámonos. Vo услов謝 a la semana. ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Me lo he estudiado. Y aquí está. Vamos a dar una vuelta por aquí y os mostramos el conjunto de las lagunas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aprovechando el agua de la nueva depuradora, han llenado estas lagunas y han formado aquí un espacio natural protegido con muchas aves de interés. Es el mismo caso de las lagunas de Campotejar, donde ya fuimos y aquí os dejamos el video. Y el mismo caso de las lagunas de las Moleras, en Mazarrón. Es muy parecido. Y se encuentra, como ya hemos dicho, una especie protegida, que es la malvasía cabeziblanca y ya demás especies como la focha común, como patos de diferentes especies y anfibios seguramente también y muchas cosas más. Esperamos que os haya gustado. Iniciamos la vuelta hacia Murcia. Seguimos chicos, volvemos ya. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya estamos ya en Murcia prácticamente y el video de hoy lo damos por finalizado deseando que hayáis disfrutado y que la ruta de hoy os haya gustado tanto como nosotros. Ha sido una ruta muy chula, hemos visto las lagunas de Alhama, de Murcia. Y ya de paso, pues hemos parado a librilla, a almorzar un rato, a tomarnos un pequeño aperitivo. Un saludo y nos vemos ¿dónde? ¿dónde? ¡En ruticas murcianas! ¡Vámonos! ¡Sí señor! ¡Hasta luego!